Oye mujer, contémplame mi vida No me abandones mi corazón Mira mujer, date tranquila Yo sufro mucho, hay para siempre este dolor Mira mujer, date tranquila Yo sufro mucho, para siempre este dolor Dámelo a mi, dámelo Ay dámelo a mi, dámelo Ay dámelo a mi, dámelo Ay dámelo a mi, dámelo Por tu amor, dámelo Ay que me gusta morir Dámelo Yo probé de la verbena, le doy un pedacito No hay poca más amargosa El amor sino un besito Ay 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 Dámelo Ay 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 Dámelo Ay 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 Dámelo Porque me da chocolate Con la rodilla lo mueve Con la cadera lo bate Ay 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 Dámelo Ay 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 Dámelo Ay 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 Dámelo Mi panito de limón Dame de tu medicina Para sacar esa cara que tengo en mi corazón Ay 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 Dámelo Ay 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 Dámelo Dámelo mamita Dámelo mamita Dámelo Liliana Ay 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 Dámelo Por tu amorcito Dámelo Dame un besito Dámelo Dámelo Ay mami Linda mami Ay mami Linda Lkadelo En revés Ladelo Dámelo Dámelo No hay mami Na un besito Dámelo Hay mami Hola, hola mía ¡Vamos! Eso es Estamos Conectados った Dámelo confirmation an V Mar Por un beso que me ve, no me van a regañar Si tu viejo me regaña, dudo que lo vuelva Dámelo, 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 dámelo En Palenque, bailamos, dámelo, dámelo ¿Qué haces eso? Dámelo, dámelo, dámelo Mira, nosotros en acá uno, juntos en acá uno Miren, en Palenque bailaba así Abrazadito y una mano arriba Y ya recortaba para su lado Vale